Querida familia Soniem, reciban ustedes un caluroso saludo por parte mía y de todos los directivos de Soniem. Igualmente, nuestro reconocimiento al cada vez mayor compromiso que vienen asumiendo ustedes para que todos juntos podamos lograr un sistema de leyes de acuerdo a nuestros recursos, una política cultural igualmente de acuerdo a lo que es la cultura musical en el Perú. Lo necesitamos. Y por esto mismo quiero anunciarles que ya tenemos local para celebrar el Día Internacional del Músico. Lo haremos el día domingo 19 en el Parque de las Aguas. Para esto quiero pedir igual que en el primer Soniem Fest, quiero pedir a todos mis compañeros que se inscriban hasta el 10 de octubre. Luego haremos un proceso de selección como es natural y estaremos el domingo 19 de noviembre en el Parque de las Aguas celebrando con el segundo Soniem Fest. No te olvides.